Un verdadero terremoto político ha ocurrido en nuestro país. Ayer renunció el primer ministro, Salomón Lerner, y también con él otros ministros. Con él se ha ido... a ver, vamos a hacer un recuento, rapidito nomás. Se fue el ministro de Agricultura, Ambiente, Comercio Exterior, Cultura, Defensa, Energía y Minas, de Justicia de la Mujer, Producción y Trabajo. Esta renuncia evidentemente ha sorprendido a todos, ¿no? Y la decisión ha sido admitida por el presidente Ollantumala. En una carta enviada al mandatario Lerner Gittis, deja entrever que se habría alejado para que el gobierno inicie una nueva etapa. En su misiva enviada al presidente de la República, ha dicho, entre otras cosas, no sé si tenemos la carta en pantalla, perfecto, ha dicho, conforme lo hemos conversado personalmente, considero que el gobierno ha desarrollado acciones que han implicado el cumplimiento de una primera etapa, caracterizada por la generación de confianza a los agentes económicos, sectores productivos y a la sociedad en general. Bueno, se fue el primer ministro, pero también ya hay voceados, a esta hora de la mañana ya hay algunos nombres. Al Ministerio de Cultura iría, Luis Peirano. Al Ministerio de Ambiente, Manuel Pulgar. A Energía y Minas, Jorge Merino. Y a Defensa, Luis Jaúl. Es por lo menos la información que ha trascendido y que vamos a remarcar también, ha hecho de conocimiento, la República en su edición de hoy. Hay otros nombres que más adelante también vamos a ir compartiendo con ustedes, pero vamos a ver lo que ha sido esta noticia ayer. Veamos. Luego de cuatro meses y medio de gestión, el Gabinete Ministerial del presidente Ollantumala, que superó los traspíes de las ministras Susana Vaca y Aida García Naranjo, tuvo el sábado el primer sorpresivo cambio de timón, cuando Salomón Lernergitis presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Consejo de Ministros. Juráis por vuestro honor desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Por la gran transformación, sí prometo. La gran transformación deberá continuar, pero sin él, así lo confirma en la carta de renuncia dirigida al primer mandatario. En la misiva, el expremier también hace referencia al conflicto minero en Cajamarca, cuyo fracaso en la negociación originó el establecimiento del estado de emergencia el pasado domingo. Por otro lado, destaca que en la nueva etapa de trabajo gubernamental que representa su renuncia, se requiere ajustes para la conducción general del gobierno. En respuesta, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República publicó un comunicado donde confirmó la renuncia del primer ministro y como establece el ordenamiento jurídico vigente, todos los ministros de estado pusieron sus cargos a disposición. Asimismo, se anunció que el primer mandatario decidió designar como presidente del Consejo de Ministros al señor Óscar Valdés Zancuart, teniente coronel del Ejército en retiro y ministro del Interior. El día de hoy, el presidente de la República realmente ha tenido un día muy arduo de trabajo en el cual prácticamente se ha designado a todos los nuevos miembros del gabinete, los nuevos ministros. Yo quisiera empezar agradeciendo la confianza del presidente de la República después de estar en mi persona para poder presidir el Consejo. También quisiera agradecer de una manera muy especial al premier hasta ahora, don Salomón Lerner Guitis, por su excelente trabajo y por su comprensión y su confianza de que todo esto va a seguir caminando bien. Según el nombrado primer ministro, no existe ninguna crisis ministerial y todo se trata de reajustes. Además, aseguró que la hoja de ruta del gobierno continúa vigente. No hay ninguna crisis. La política y el gobierno, la hoja de ruta, sí en pie. El ministro Castilla sigue en su puesto. La señora Tribeli también. Yo no quisiera darles más detalles porque ya lo van a conocer el día de mañana. Todavía no hemos programado. Esos fueron los únicos nombres que confirmó. El ministro Luis Miguel Castilla en la cartera de Economía y Carolina Tribeli en Desarrollo e Inclusión Social. Los demás nombres se conocerán con certeza hoy a las 8 de la noche cuando Oscar Valdés juramente como primer ministro. Se conoce que hoy a las 8 de la noche juramenta el nuevo gabinete ministerial y muchos sectores han empezado a mostrar su preocupación respecto a este tema. Se dice que la decisión de Salomón Lerner de haber dimitido al cargo habría sido impulsado, entre otras cosas, por el conflicto suscitado en Cajamarca por el tema Conga. Pero además también a esto se habría sumado la detención de Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. Entonces, frente a todo este ambiente de convulsión, él se habría sentido bastante presionado por algunas autoridades, algunos representantes de Palacio, quienes en algún momento habrían mostrado su posición radical frente a este tema de conflicto en esta parte de nuestro país. Y finalmente terminado con esta renuncia que definitivamente va a tener consecuencias aun cuando los propios ministros, el propio ministro quien va a asumir el premio Arato ha dicho que todo está en calma, que todo está tranquilo. Pero vamos a ver cómo se desarrollan las cosas porque no son ni cinco meses de gobierno y ya estamos con un tema bastante...